¿Y qué pasa? Pues aprovechando que medio mundo está encerrado y que tenemos dentro de poco un festival de cine por delante y también sabiendo que hay un montón de animadores en el canal, pues he pensado en iniciar un tutorial para matar el tiempo y para que estemos entretenidos durante esta cuarentena. No sé qué os parece. En el directo hablamos de hacerlo sobre el Character Animator, que es el programa que yo utilizo para mis personajitos. Una advertencia, antes de nada, este programa no sirve para el flujo completo de trabajo, solamente para caracterizar y hacer que se animen los personajillos, no para mover los fondos ni nada por el estilo, así que tenedlo en cuenta. Y dicho esto, os voy a mostrar un poco cómo funciona, así nos quitamos las dudas y sabéis si os va a interesar o no. Lo primero que tenéis que saber es que este programa va acompañado de otros, como por ejemplo el Photoshop o el Illustrator. ¿Por qué? Porque los personajes se dibujan allí y se pasan los proyectos terminados aquí, desde aquí es desde donde se animan. Pero primero se necesita tener ese modelo en uno de esos dos programas que os acabo de mencionar. Por cierto, todo el paquete que vamos a utilizar es de Adobe. No os preocupéis por la marioneta, porque si os gusta este tutorial, tranquilos que os preparo uno en el que se explique punto por punto cómo se realiza. Pues dicho esto, vamos al lío, vamos a conocer un poquito cómo funciona. De lo primero que vais a daros cuenta es que necesitáis una marioneta, como os decía antes, y voy a coger una, os la voy a poner aquí y así la vais viendo. Voy a utilizar mi personaje, que es un clásico, así que más fácil todo y más reconocible. Bueno, hay distintas maneras de importar el personaje. Se puede hacer como he hecho yo, que es arrastrando sobre aquí, sobre proyecto, o ir directamente a archivo, importar y ahí lo importarías. Así se haría más o menos. Cosas que tenemos que saber, pues por ejemplo, aquí tenemos grabar, que es donde estaba yo hace un momento, y para poder grabar y utilizar la marioneta lo que habría que hacer es primero importarla aquí y después echarla abajo a la línea del tiempo. Una vez que ya está en la línea del tiempo nos aparecerá aquí un menúcito y desde él podremos trabajarla. Como veis, el muñeco es demasiado grande, entonces hay dos maneras de hacerlo. Una sería hacer más grande el lienzo, lo que pasa es que este lienzo ya es muy grande. Eso lo podemos ver aquí. Y este es el porcentaje de lo que estamos viendo de pantalla. ¿Veis? El muñeco es gigantesquísimo. Entonces, aunque haga más grande el lienzo, está más o menos en su tamaño máximo. Ya no lo puedo hacer más grande, como podéis ver. Entonces lo que tendría que hacer es reducir el personaje. Para eso, aquí pincharía sobre, si pincho fuera del personaje, veo las opciones del lienzo. Si pincho sobre el personaje, veo las opciones del personaje. Lo que nos interesa es transformar. Y le reduzco la escala. Ahora ya sí, el personaje entraría dentro. ¿Lo estáis viendo? Bien, ese es el primer punto. La línea del tiempo. Aquí las propiedades del personaje. Aquí eliges la cantidad de opciones que vamos a ir conociendo en los próximos tutoriales. Pero aquí controlas la mirada, los gestos de la cara. Ahora, fijaos que el personaje se mueve a la vez que yo me muevo a través de la webcam. Pues eso es gracias al reconocimiento facial. Por eso, todas las piezas, la boca, los ojos, la nariz, todo tiene que estar renombrado para que el programa lo identifique. Así que, resumiendo, en la sección de grabar tenemos el proyecto para arrastrar, la línea del tiempo que es donde vamos a grabar y aquí tenemos los distintos comportamientos que va a tener la marioneta y los podemos activar o desactivar. Ya llegaremos a eso. Siguiente punto, la plataforma. En la plataforma es donde vemos cómo está despiezado el personaje. Como podéis ver, hay dos grandes partes. Una sería cabeza y otra sería cuerpo. Cada una de estas partes tiene un montón de capas y nosotros le podemos ir dando distintas prioridades para que funcionen de una manera o de otra. Como podéis ver, yo a las piernas les he puesto huesos y el juego de las extremidades y así se mueve. Os voy a hacer un ejemplo con el brazo derecho. Mirad, esto es una pieza diferente del resto del cuerpo. Si hacemos así, ¿veis que se pone en color verde? Eso es que queda anclado. Que ahora ese brazo ya no va a estar independiente, sino que va a estar anclado. Si damos a grabar y yo intento mover el brazo, de todas maneras no se va a mover porque le falta... ¿Veis? Se mueve raro. Me mueve todo el cuerpo. Voy a hacerlo más grande para que lo veáis. 25%. ¿Veis? Me mueve el cuerpo. Cuando cojo este brazo muevo este brazo, pero cuando quiero mover este brazo me mueve el cuerpo. ¿Por qué? Porque le faltan los huesos y le faltan los distintos indicadores para que yo lo pueda mover, por ejemplo. Colocando esto, significa que lo voy a poder arrastrar cuando lo pinche aquí. Ahora, por ejemplo, vuelvo y vais a ver el efecto que hace de arrastrar. ¿Veis? Ya lo arrastra, pero rompe raro. ¿Veis como el brazo dobla raro? Para evitar que doble así de raro, lo que se hace es ponerle unos huesos. Entonces, aquí abajo, un hueso y otro hueso. Procurad que los huesos no sean tan torcidos como los míos. Eso es una chapuza. Pero para ir tirando sirve. Y ahora, ¿ves? Dobla mejor. Y ya, si queréis que esto funcione como tiene que funcionar, pues le puedes ir colocando las distintas articulaciones y decirle... Con este botón. Aquí quiero un codo. ¡Uf! ¡Qué codo! Y marcas el codo. Y dices, aquí quiero que esto sea el hombro. Ya sobre esto y marcas el hombro. Y aquí quiero que esté la muñeca. Y vienes aquí y marcas la muñeca. ¿Habéis visto? Y entonces ahora ya sí, el brazo se va a mover muchísimo mejor. ¿Veis? Bueno, pues esto sería más o menos el programa. Esto es lo que yo llamaría un acercamiento para que veáis un poco cómo funciona. Y es así con todo. En plan de lo que es muy importante que tengáis divididas las partes. El muñeco se divide en dos. Os lo voy a enseñar. Por un lado es la cabeza y por otro lado el cuerpo. En la cabeza hay que separar los ojos, de la pupila, de la nariz, de todo. Cada una de las partes tiene que ir por separado para que el programa que tiene reconocimiento facial, pues reconozca... malamente reconoce mis movimientos y mis gestos faciales. Para eso todo, ¿ves? Porque las manos no las reconoce. El programa de reconocimiento solo actúa para la boca y para la cara. Entonces eso es importante. Tenerlo separado por un lado la cabeza y por otro lado el cuerpo. Y dentro de la cabeza, ya lo hablaremos más, pero tenéis que tener cejas, ojos y boca. Y dibujadas las distintas bocas. La A, la O, la E... Para que cuando el programa interprete los movimientos de la boca o el sonido, que la ENS lo pueda hacer por sonido, pues hable. Y más o menos eso sería una primera lección para acercarse al Charácter Animator sin darle mucha historia ni nada, solo para conocerlo. Si os mola, pues podemos seguir trabajándolo. Y mañana, para que lo sepáis, voy a subir un vídeo sobre... ¿De qué lo voy a hacer mañana? De animación latinoamericana para adultos y cosas así. Películas muy interesantes que seguro que os van a cundir. Y ya está, Peña. Presentación del Charácter Animator. No sé si esto ha sido suficientemente bueno.